No quemarás mi corazón No bebes sangre es ladro Porque no hay nada en este mundo O más profundo que el amor Noche tras noche yo lloro Y tantos días pasaron Como el cielo encendido Ay mi querido, te espero No me traigas tu pesar No quiero atravesar Porque amor es la verdad Y canto la realidad Cuando quieres regresar A mi tierra de lágrimas Como la rosa encendida Ay mi querido, traerme paz No quiero, traerme semana No quiero, traerme enroll mito Pero como la rosa encendida No quiero, traerme a ti No me traigas tu pesar, no quiero atravesar Porque amor es la verdad y canto la realidad Cuando quieres regresar a mi tierra de lágrimas Como la rosa encendida, ay mi querido, tráeme paz Música